Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Angélica Estrada y este es el resumen de 24. Autoridades estatales reconocieron un incremento en el delito de secuestros aquí en la entidad. De enero a julio se han registrado 35 plagios. Esta cifra supera a los ocurridos en el año 2018, en esta misma temporalidad. Se destacó por parte de la Fiscalía Antisecuestros que estos casos se han resuelto en un 60%. Tenemos evidentemente sí un incremento respecto al año anterior, pero todavía dentro del rango menor o inferior a los picos más altos que hemos tenido en el estado respecto al 2014, alrededor del 60% menos con relación a esos años en los que tuvimos una crisis muy importante. Ahorita hemos avanzado, recordarán que antes no se hacían rescates, ahora hemos avanzado y alrededor del 50% lo estamos resolviendo vía rescate y el otro 50%, prácticamente sería alrededor del 40% en negociación para generar la circunstancia de pago y el otro 10% todavía en algunos casos en donde con pago o sin pago la víctima ha fallecido. Dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron despojados de sus pertenencias cuando se dirigían al campus Chamilpa, este ubicado al norte de Cuernavaca. Se trata de casos que recurrentemente son denunciados y por lo cual los estudiantes han solicitado principalmente por parte de la FEUM una mayor vigilancia en la periferia de la máxima casa de estudios, esto para prevenir los asaltos a estudiantes. El día de hoy hubo un asalto, le quitaron a los compañeros la mochila, seguimos sufriendo desgraciadamente este tipo de cosas y pues a seguir nosotros ahí, no quitamos el dedo el renglón de comentar a los compañeros que hagan la denuncia, que se hagan las investigaciones también pertinentes, creo que la realidad es que ha habido un apoyo y un acompañamiento por parte de la Fiscalía, las denuncias que hemos levantado se les ha estado dando seguimiento y pues digo, es triste y nosotros quisiéramos que dejara de pasar, pero desgraciadamente en una comunidad tan grande como la universitaria, aquí en esta región de la ciudad, pues desgraciadamente la incidencia siempre existe. 11 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública conforman un cuerpo especial para prevenir actos de violencia contra las mujeres. Se trata de una policía de género, la cual realizará operativos en todo el territorio morelense atendiendo aquellos delitos que aquejan al sector femenino. La idea es que los municipios se sumen a esta estrategia, designen a elementos y con ellos se cree este órgano especial. En la policía de género son 11 oficiales, en su mayoría mujeres, estamos hablando de 9 mujeres y 2 hombres, estos 11 oficiales están aquí en Cuernavaca, sin embargo también se desplazan a todo el estado para realizar también las marchas exploratorias. En las marchas exploratorias es necesario recalcar que no lo hacemos solos, también se involucra el ayuntamiento, porque si detectamos que hay algún terreno baldío o alguna zona que le falta iluminación o alguna zona en la que falta patrullaje, es cuestión también de la Comisión Estatal como del ayuntamiento poderlo atender, pues para poder resolver estas situaciones que vulneran la seguridad de las mujeres morelenses. Son las de la policía de género, sin embargo, bueno, tenemos, ahora también estamos solicitando a los alcaldes vía Comisionado Estatal de Seguridad Pública, que cada municipio ceda, por así decirlo, cuatro elementos para capacitarlos en cuestión de policía de género y que permanezcan en esos municipios para darle continuidad a todas las operaciones en cuestión de prevención de violencia de género. Habitantes del poblado de Acapancingo amagaron con cerrar todos los accesos a aquella comunidad si el gobierno de Cuernavaca no resuelve el problema por el servicio de la recolección de basura. Los vecinos señalaron que llevan dos meses sin la prestación del servicio y por ello han dado un plazo al municipio para que les envíen los camiones recolectores. Este plazo vence el próximo sábado. En la del poblado nosotros buscaremos los mecanismos idóneos para efectos de llevar los servicios que todos necesitamos. ¿Manifestaciones se aprueben? El día de ayer hubo una reunión en la cual se tomaron puntos de acuerdo y entre ellos es de que se les da esta semana solamente al municipio para efectos de que exista un diálogo y si no existe tal diálogo el día domingo se estarán cerrando los accesos elegidos de Acapancingo y Acapancingo. Y además de esta... Este fue el resumen de 24 Morelos. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, además de visitar nuestra página oficial www.24morelos.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!